¡Vuelta! ¡Viles a nadar! ¡Grupo! ¡Guay! ¡Y sonido! ¡Eso! ¡Eso! No quiero que llegue Navidad Porque me pongo triste No quiero que llegue el año nuevo De que tú te fuiste No quiero que llegue Navidad Si no estás conmigo No quiero que llegue el año nuevo, mi amor Por favor, ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¿De dónde quieras que estés? ¿De quién quieras que estés? ¡Vuelve! 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 ¡Que mi regalo será! ¡Va la gana! ¡Va la gana! ¡Va la gana! ¡Y piensas regresar! El poder de la cumbia Desde que tú te fuiste, no quiero que llegue Navidad Si no estás conmigo, no quiero que llegue el Año Nuevo, mi amor Por favor, vuelve Vuelve, de donde quiera que estés y con quien quiera que estés Vuelve, vuelve, de donde quiera que estés y con quien quiera que estés Vuelve, vuelve, de donde quiera que estés La, 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 si piensas regresar Y esto es Navidad Soviera Vuelve, de donde quiera que estés y con quien quiera que estés Vuelve, vuelve, de donde quiera que estés y con quien quiera que estés Vuelve, vuelve Que mi regalo será, campanas de navidad Y te vas a regresar Y ya se va, el grupo Guay Hueva